Buenas tardes. Antes de poder dar inicio agradecemos su presencia a este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros el doctor Tomás Aldana Pérez y la doctora Fabiola López Madrigal y en nombre de por hoy nos acompaña el especialista clínico Pablo Cedas Granata. El día de hoy en colaboración con Universidad Levet nos presentan el tema casos complejos de coortación aórtica. Sean bienvenidos a continuación. Cedo los micrófonos a Pablo Cedas Granata. Muy buenas tardes a todos. Quise comenzar dándoles una breve explicación del Stent Vigraf aórtico de Bentley. Una breve presentación para después dar paso a las presentaciones de los casos clínicos. Este es el Stent Vigraf aórtic. Y las indicaciones de uso, bueno, los tamaños para la implantación en nativa o recurrente en coartación de aorta en adolescentes o pacientes adultos. Y también para la restauración y mejorar la permeabilidad de las arterias ilíacas. Los tamaños aprobados para coartación aórtica van de 12 a 16 milímetros y longitudes de 19 a 49 milímetros. Los diámetros de 18 más 20 milímetros en longitud de 28 a 48 en longitud y de 22 a 24 en longitudes de 37 a 47 milímetros. Bueno, pues es un Stent recubierto montado en balón para guía 0.35 y el catéter, la longitud del catéter es de 120 centímetros. El de 75 no lo tenemos en México. Es un Stent diseñado de cromo cobalto y tiene tres medidas, tres diseños. La versión pequeña es de 12 a 14 milímetros. La versión mediana es de 16 a 18 milímetros. Esto de diámetro. Y la versión large es de 20 a 24 milímetros. Está recubierto con EPTFE y tiene un grosor de 200 micras. Y esto es de manera únicamente por el exterior del Stent. La compatibilidad de los Stents es el de 12 milímetros de diámetro. Pasa por un 9 French. De 14 a 16 por 11 French. Y finalmente los de 18 a 24 milímetros por 14 French. Esta es la matriz de los tamaños y longitudes que están disponibles. Por ejemplo, el de 12 milímetros de diámetro está disponible en 19, 28, 38, 48 y 58. Y bueno, aquí es lo que les mencionaba. Algo importante que quisiera mencionar es que se puede sobreexpander. Por ejemplo, si tenemos un Stent de diámetro de 12 a 14 milímetros, lo podemos llevar hasta 20 milímetros. El de 16 a 18 hasta 24 y el de 20, 22 y 24 incluso hasta 30 milímetros. Y el acortamiento del Stent post dilatación depende del balón que se utilice y va a también variar dependiendo del tamaño o el diámetro del Stent. Siempre se recomienda hacer dilataciones máximo de 4 milímetros. Llevarlo de 12 milímetros a 16 y de 16 a 20, por ejemplo, el de 12 milímetros de diámetro. Bueno, estas son algunas aplicaciones para la preparación del Stent. La primera de ellas es la fricción que se genera en el empaque donde viene guardado el Bentley. Y a veces pasa que se requiere de mucha fuerza o se siente que está atorado, pero no es así. Simplemente hay que jalarlo con fuerza para poderlo retirar del empaque. Ese es el primer punto que se debe tener cuidado. El segundo punto es también el Stent viene recubierto con un peel away para protegerlo durante el empaque. Durante el momento que se retira del empaque no se vaya a mover el Stent. Entonces, por eso es que trae un segundo protector. Y es muy importante la forma en que se debe retirar este protector para no llegar a mover el Stent. Como pueden ver en la primera imagen, tiene un flap. De ahí se toma con la mano derecha y con la mano izquierda se sujeta el catéter y se jala hacia el borde proximal. Les voy a también mostrar ahorita dos videos para que quede más claro cómo es que se retira el peel away. Otro de ellos, otras aplicaciones es el uso de un aplicador amarillo que viene dentro del empaque. Por el cual debe de pasar el Stent al momento de introducirse por el introductor. Es muy importante utilizar este para que no se vaya a dañar el Stent al momento de introducirlo. Como podemos ver en la primera imagen, ya que tenemos la guía montada, se ingresa el aplicador amarillo antes de cruzar la válvula del introductor. Después, introducimos el Stent con el Stent montado en el balón. Lo posicionamos dentro del aplicador amarillo. Y una vez que ya están alineados, tomamos el aplicador amarillo por la parte de atrás y empujamos para pasar la válvula del introductor. Una vez que ya pasó el Stent, empujamos el Stent dentro del introductor y finalmente retiramos el aplicador amarillo. Bueno, esto es algo importante para no tener algún problema al momento de introducir el Stent. ¿Cuáles son los tipos de introductores recomendados y cuáles no? Los de Cook son tan recomendados, de Cordis, el de Gore, pero estos no están recomendados para poder introducir el Bigraft Aortic. Ya sea el Centran o el Input de Metronic o el Medical FastCut de Sanjut o el Teleflex, el Arrowflex. También es importante la preparación del insuflador, ya que las medidas grandes, sobre todo la de 24, requiere de dos introductores o ya que son 40 mililitros lo que se requieren, o pueden utilizar una válvula tres vías y conectar dos insufladores o una jeringa de 20 mililitros y después colocar el insuflador. Esta es una tabla en la que muestra, dependiendo de cada uno de las longitudes y diámetros del Stent, cuál va a ser el acortamiento de cada uno de ellos en cuanto a longitud y del lado derecho muestra cuánto requiere de mililitros para insuflarse y también muestra hasta cuánto se puede sobexpandir el Stent. Entonces, por ejemplo, el de 12, el de 12 por 59, si se lleva una presión nominal, su presión nominal es de 7, vamos a tener que el de 12 a 57 únicamente va a perder un milímetro de longitud, pero si ya lo llevamos a 20, va a perder 10 mil, bueno, un centímetro. Entonces, esto es importante, inclusive si ustedes requieren de esta tabla, las podemos hacérselas llegar sin ningún problema. También muestra la forma en que se debe de hacer el peel away y de introducir el Stent para no manipularlo y dañarlo. Y bueno, estas son algunas comparaciones que se han hecho con algunos Stents de la competencia en cuanto a flexibilidad. Esta es mayor, tiene mayor flexibilidad en el momento de aplicar una fuerza. Este es un Stent de 12 por 59 y este es un Stent de 24 por 48. Por lo tanto, es mucho más flexible que otros Stents. Aquí podemos ver también que es mucho más fácil al momento de subir por tortuosidades o por arterias muy tortuosas. Tiene una buena navegabilidad. O sea que es muy baja la resistencia que se crea de 0.7 para un 12 y de 3.7 para un diámetro de 24. Aquí también podemos ver ya que el Stent está expandido también las fuerzas de flexión son menores a la competencia 1.5 y 3.3 y también esto es algo importante porque al momento de que ya se implantó el Stent el recoil va a ser tan solo de 6 para uno de 12 de diámetro y de 5 para uno de 24 lo cual es muy bueno. También el acortamiento el acortamiento que va a tener en la longitud del Stent para uno de 12 milímetros es de tan solo 3% y para un Stent de 24 milímetros de diámetro va a tener 26% de acortamiento en comparación con la competencia pues es menor. Y bueno, también la fuerza radial del Stent mucho mayor comparada con la competencia en 0.28 para uno de 12 y de 0.17 para uno de 24 al igual que la fuerza radial circunferencial es mucho mayor que el de la competencia tanto 3 para uno de 12 milímetros de diámetro y 1.35 para un Stent de 24 y finalmente me gustaría mostrarles los videos de cómo se debe retirar el peel away con la mano izquierda tiene como una pequeña muesca en el catéter de ahí se sujeta y con la mano derecha se toma la lengüeta que trae el plástico que trae y se ala hacia el frente. ¿Qué es lo que y este es como debe de introducirse el Stent dentro del introductor para no dañarlo? Se posiciona el aplicador amarillo se introduce dentro del aplicador amarillo se cruza la válvula se empuja el Stent finalmente se retira el aplicador bueno eso es todo lo que tengo por hoy y cedo la palabra a la doctora Fabiola López Madrigal para que nos presente un caso complejo de cortación aórtica Buenas tardes a todos gracias a Bentley por la invitación les voy a presentar un caso de cortación aórtica compleja y estamos aquí en las oficinas de Bentley por eso estamos con el cubrebocas y la zona de distancia muy bien les voy a presentar el caso de un niño de nueve años veintiocho kilos de peso 130 centímetros de talla y el paciente pues es detectado por hipertensión arterial manejado con IECA el paciente entra a sala de cateterismo y pues entramos en la orta descendente al no poder avanzar con facilidad el catéter y la guía hacemos esta angiografía y vemos que pues prácticamente es una coartación subaterética no encontramos fácil el paso medio de contraste hacia la orta transversa en esta proyección alcanzamos a ver un poco de reflujo pero igual con una mínima luz avanzamos igual con el catéter multipropósito la guía ya con esa previa angiografía y primero nos alocamos en la soclava izquierda y vemos que el paciente tiene abundantes colaterales lo primero que hicimos pues al ser una coartación subaterética fue una plastilla con un balón de 4 por 15 milímetros un balón no complaciente para después avanzar con facilidad el primer catéter y tener una mejor imagen de la coartación entonces vean aquí inmediatamente en la siguiente angiografía ya se ve una luz de 2 milímetros por la cual se logró avanzar el catéter angiográfico con la de cerdo y registramos un gradiente de coartación de 38 milímetros de mercurio avanzamos la camisa 12 French el stent que decidimos colocar fue un 20 bigraft aórtico de 14 por 29 milímetros y vemos como prácticamente la camisa ocupa toda la luz de la coartación aquí vamos poco a poco descubriendo el stent verificando siempre con angiografías la posición que está correcta y tratamos de que la cortación quede a la mitad de nuestro stent aquí lo descubrimos por completo y comenzamos a insuflar insuflamos hasta 10 atmósferas y aquí vemos como se resuelve la cintura de la cortación en la angiografía posterior pues vemos que mejora completamente el sitio del estrechez vemos una dilatación postestenótica importante por lo cual decidimos hacer un flaring o una dilatación de los extremos del estent y esta es nuestra angiografía final donde vemos que la cortación está resuelta no hay ninguna complicación al ser un stent cubierto nos da mucha seguridad que no haya neurismas ni disección y el gradiente se abatió 0 milímetros de altura van a hacer preguntas los que están ahí al final ok claro que sí adelante viene el maestro tomás aldana pérez cardiólogo pediatra intervencionista del hospital de la raza bueno este bueno buenas tardes nuevamente agradeciendo la invitación interesante de esta presentación de estos dos casos que presentó ya el primer caso la doctora Fabiola como vieron era un caso de una estenosis muy severa habrá algunas cosas que notarán ahí sobre el tamaño la dilatación post estenótica si hay que campanear si no hay que campanear es algo que me gustaría que comentaran o que nos hicieran preguntas acerca de ello para que nosotros pudiéramos decir y como la nobleza del estén porque es un estén el recubierto que te da seguridad de llevar de primera instancia no hacer dilataciones secuenciales sino de primera instancia llevar casi el estén a su máximo tamaño sobre todo en la arteria tomando cuenta del arco hipoplástico que tenía este paciente si notaron tenía mucha hipoplasia en el arco y era una cortación que tiene una asíncronía entre la porción hipoplástica y la porción dilatada y la porción descendente de la orta entonces por qué elegimos un 14 sería bueno que nos preguntaran todas estas cosas y a continuación les voy a presentar este casito este caso es un caso muy interesante y la verdad que es un caso que les quise presentar cuando me invitaron porque es un caso que me dejó con mucha enseñanza este niño se metió por segunda vez a la edad de 12 años como antecedente importante es que este niño a los dos años se le había hecho una geoplastía solo con balón porque tenía una cortación aórtica muy diafragmática muy localizada y se metió a los dos años de edad nosotros este tipo de niños los seguimos durante casi toda su vida tenemos adultos que hemos seguido y en el seguimiento empezamos a notar que la porción posterior de la aorta se empezó a formar un aneurisma como los que se han descrito en la literatura al principio solamente era una dilatación la dilatación fue creciendo el niño fue creciendo y no teníamos en ese entonces posibilidad de poner un estén estaban planeando mandarlo a cirugía sin embargo los primeros cinco años el aneurisma se mantuvo sin desarrollo después de los cinco años en las tomografías secuenciales se veía que ya hubo un avance anual de punto cinco milímetros y un diámetro en la zona de la aneurisma hasta casi veinticinco milímetros entonces decidimos que el paciente ya que había de hacerle algo se consiguió a los dos años se consiguió el estén ventrilo para ponérselo a este pequeñito y programamos el procedimiento como ven a los doce años tenía cuarenta y un kilo tenía una talla normal es de mencionarle que no no estaba cortado solamente tenía un aneurisma me pareció importante mencionar podemos verlo como caso es interesante porque empezó con una cortación ahora tenía un aneurisma y había que resolver la que sigue en el primer angio van a ver como como se como se nota en el angio la aorta es una aorta pues más o menos de tamaño normal pero si se aprecia una zona neurismática muy importante por lo cual decidimos meter un estén un bigraph y elegimos inicialmente un estén por el tamaño de la aorta elegimos un estén y lo que las nueve días que nos había dado la cortación en la aorta descendente ni el arco inicialmente metimos un estén un bigraph 14 como ven el estén bigraph se empieza a abrir se empieza a poner escogimos un bigraph de 39 milímetros ahí vemos que cuando el estén se expande a su máximo a su máxima longitud si notan hace un brinquito ¿no? y un brinquito que nos llamó mucho la atención ahorita si lo notan ahí se está expandiendo el estén ahí como que empezó a hacer cintura que no tenía por qué haber hecho cintura dado que no había una cortación ¿no? se expande totalmente el estén ahí y ahí cuando se abre el estén ahí hace un brinquito ese brinquito que notan hace que el estén como que ya en el ángel que vemos después después de esto hacemos un ángel de control y oh sorpresa el estén cayó un poquito abajo de la zona de la de la neurisma y entonces no estamos cubriendo la neurisma y decimos qué hacer ¿no? cubrimos el aneurisma y para eso entró entonces decidimos colocar otro estén ya de una talla mayor para darle para darle mayor seguridad a la boca a la boca del aneurisma empezamos a meterlo con ven ¿no? entonces ahí pensábamos que estaba bastante bien colocado volvemos a ver la misma cintura en la zona hipoplásica y en el arco algo que no les mencioné en el ángel anterior es que tenía un arco muy bótico con un ángulo muy cerrado y entonces pusimos el balón entre la que sigue porfa y en la que sigue en este ángel volvemos a ver y diablo se me caen los calcetines porque nuevamente apenas cubre la boca del aneurisma y entonces decimos aquí vean como ya para que no me pasara eso lo que dice es introducir todavía más la camisa y apoyar con la camisa dentro de los dos estén el otro estén para darle mejor posición y evitar que el estén se cayera ¿no? ¿que sigue? el resultado final después de darle se dio varios balonazos con ese mismo balón 18 en todo el extremo del estén y el resultado final pues en lo que están viendo el aneurisma se cubre totalmente y bueno y es uno habla de las bondades del estén ¿no? es un estén que por condiciones del arco gótico fue complejo aprendimos muchas cosas como aprendí ¿qué aprendí? que noté que quizás en estos arcos ópticos tan góticos la mejor posición de las guías quizás sea en la suclavia para evitar ese brinco que da el estén a su máximo a su máxima dimensión y se cae ¿no? de la hipoplasia del arco entonces bueno pues que del caso se resolvió bien es decir que primero iniciamos con una camisa 12 y terminamos poniendo una camisa 14 en el caso de los niños que tienen su clavia este Carol de las ilíacas que son de tamaño muy pequeño menos de 5 milímetros no usamos sistemas de de oclusión vascular porque lesiona mucho las las suclavias las deja sin flujo y tenemos más complicaciones pero gente más grande si usamos ya normalmente sistemas de oclusión vascular para que ya el tiempo de compresión sea mayor sea menor el resultado fue bueno y bueno pues abrimos la 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 sesión para para no sé para preguntas comentarios acerca de los procedimientos que hubieran hecho ustedes el plan de esto era ¿está bien? el plan de esto era mostrar que era un estén recubierto tiene muchas posibilidades para las cortaciones complejas lo hemos usado en cortaciones con casi atréticas llevándolas de primera instancia a su tamaño que consideramos el más adecuado el más grande considerando la aorta descendente lo hemos usado en este en cortaciones aórticas asociadas a conductos arteriosos solo poniendo el estén sin dejar sin poner oclusores del conducto arterioso y eso es lo que hemos estado haciendo con las cortaciones aórticas pues le esperamos sus preguntas le esperamos que les haya servido de algo sus preguntas y si hay comentarios pues adelante a ver el doctor Alejandro Flores Arizmendi saludos doctor dice comentario respecto al seguimiento a largo plazo fracturas del estén de infección etcétera fíjate que tenemos ya con el ventric de dos años que trajeron el ventric al país ya teníamos antecedentes de su uso en Alemania habíamos visto varios cursos con el uso de él no tenemos ninguna fractura no tenemos algo bien interesante que hemos notado con ellos es que no hay fracturas que no hay recoy o sea hay otros existentes que ya por ahí conocen que son recubiertos y tienen un recoy muy importante por el cual yo los dejé de usar y estaba esperando que llegaran estén que no tuviera tanto recoy que no tuviera tanto acortamiento esto también hemos notado el acortamiento al diámetro que usamos en los niños es muy muy poquitito es menos del 10% y nosotros estamos ampliando no estamos haciendo dilataciones secuenciales con las tres este tipo de lesiones así muy subatréticas y nos ha ido bien y no hay infecciones no siempre cuidamos quién cómo manipulas el estén yo creo que la infección es cuando con la manipulación del estén tratamos de manipular lo menos posible el estén pasarlo lo más sin tocarlo por toda la vaina y dejarlo en su lugar si el paciente va a profilar si se caen entran con antibiótico previo 24 horas antes tenemos dosis de antibiótico les damos dosis más a las 12 y a las 24 horas y el paciente si todo va bien se ingresa en las 48 horas después ok la doctora Gabriela García en caso de una recortación post quirúrgica donde está fibrótico cómo optimizan la expansión bueno muy buena pregunta en realidad el estén aquí de encuartación aórtica no es como un estén coronario nosotros angiográficamente vemos que el estén está bien posicionado sobre las paredes de la arteria y hay algo que hay que notar para ver si podemos subir el 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 balón a un balón más grande para posicionarlo mejor lo que tenemos que ver primero son los bordes del estén porque muchas veces el estén ya lo pusimos al borde del arco hipoplásico entonces si querer llevarlo más allá es lesionar la arteria en la zona hipoplásica entonces lo que hacemos es a veces tienen pequeñas cinturas como un reloj de arena y no es necesario tomamos gradientes y no es necesario redilatarlos en el seguimiento obviamente son estos que hemos metido son niños de 8 años a 12 años en su seguimiento a la fecha no hemos metido de ventle y no hemos metido ningún niño a redilatación con experiencia de otros estén si hemos metido a los 16 18 años en que la orca ya tiene un diámetro mayor en ese tipo de pacientes hemos entrado y encontramos gradientes de 12 16 y si se han se han optimizado para tener gradientes de 0 y tratar de desaparecer esa muesca a veces la muesca el quitar una muesca en un paciente que tiene una coartación aórtica subatrética y querer maquillarlo hay que tener cuidado porque el riesgo es de una ruptura de la arteria aunque tenemos un estén cubierto hay que tener cuidado pues optimizarlo al 100% es complejo es más bien de experiencia y de feeling ya hay paro ya no le sigo más porque no sé qué va a pasar y eso pasa con todos los esténs en coartación aórtica la seguridad de que se no estén este recubierto es buena ¿no? me da tranquilidad de que no va a presentarse una ruptura o si se presenta una ruptura pues está el sello del estén ¿no? el doctor Alejandro Cruz nos pregunta cuando un estén se desmonta ¿cuál es la técnica más efectiva para recuperarlo? depende de dónde lo pusiste depende de dónde se te desmontó a veces se te desmonta en la misma camisa cuando tú pasas la válvula la válvula de la camisa si no tuviste cuidado de llevarla al estén con su protector se te puede desplazar de la camisa entonces es bien importante que cuando va subiendo el estén antes de que lo saques veas que el estén siga montado sobre sobre la marca y sobre sus marcas tiene el balón que tiene de dónde viene preguntado que las marcas que las marcas coincidan con el tamaño del estén si sale dentro de nos ha pasado que si se desmontó dentro del estén pues hay que sacar todo el sistema todo el sistema a veces hasta con la camisa para que si se te salió fuera de si te desmontó cuando ya saliste de la camisa estando arriba no me ha pasado pero espero que nunca me pase podrías no inflarlo y tratar de recuperarlo abajo si se te queda abajo es preferible que el cirujano entre a una ilíaca que entre arriba en tórax a una cirugía con bomba entonces siempre en las complicaciones de los estén es tratar de sacar el estén del tórax la doctora aurora lozano nos pregunta qué ventajas tiene el estén digraf sobre cipi palmas y cuáles son sus desventajas bueno la verdad es que a mí me gusta mucho el digraf en cuanto a la preparación porque ya viene premontado es de bajo fútil es un estén cubierto entonces la verdad es que a mí me ha gustado mucho en cuanto a desventajas yo no he encontrado hasta el momento ninguna en cuanto a fuerza radial y lo demás que comenté no se los puede porque yo creo que con palmas pues no hay el estén no es recubierto es un estén de acero que no está recubierto la terminación del palmas el palmas fue un diseño que no sirvió muchísimo pero fue un diseño para viabilidad y se siguió con la viabilidad y no le hicieron muchos cambios y se usaba porque era lo único que teníamos después se hicieron cambios para poderse redilatar a más tamaño pero seguía siendo un estén desnudo y entonces teníamos coartaciones aóticas como estas muy complejas que no sabías cómo iba a quedar y que no sabías si en realidad iba a proteger hay coartaciones tan complejas que ya tienen pequeños aneurismas en el sitio de precoartación y ya no sabemos si llevarlos a un diámetro empezar a predilatar secuencialmente entonces yo creo que el palmas en el caso de las coartaciones sórdicas complejas pues ya no ya no cobraba ya no lo usamos nosotros ya no lo usamos y luego vendría la diferencia entre el cipi cubierto y este aquí la única diferencia que yo noto es que a veces yo no sé si verdaderamente subió un estén cubierto porque lo que recubre el estén del cipi es demasiado frágil tienes que tocarlo con mucho cuidado a veces piensas que se te encuera en la subida ¿no? entonces la verdad este estén me cuesta trabajo lo usamos sí porque fue lo único que teníamos recubierto pero después de tener ahora los dos estén recubiertos que hemos tenido que es el Advanta y este ya dije otro el otro estén pues realmente es el que dejamos de usar porque el recoil era muy 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 importante a las 12 horas el paciente le hacía seco le hacía sangriotomografía y los estén estaban en un tamaño que no era el que tú habías puesto entonces eso nos hizo dejar de usar el Advanta y con este estén nos ha pasado esto y es un estén recubierto que viene en perfil pequeño nos ha dejado a la verdad pequeño el niño más pequeño que hemos metido con este tipo de estén es un niño de 6 años de menos de 20 kilos 6 años 20 kilos y nos ha ido bastante bien no hemos tenido complicaciones se mete con una camisa 10 12 a veces hasta 10 y en algunas ocasiones también se puede meter en camisas 10 creo que es la más chiquita la que cabe que es tipo de estén nos preguntan si hemos realizado una post dilatación al dar seguimiento al paciente en caso de que sí cuál es su experiencia si hemos hecho por dilataciones como les decía después de los nosotros lo seguimos la anterior experiencia era nosotros metíamos a los niños después de los 12 años no metíamos niños pequeñitos para estén ahora los podemos meter más chicos y entonces hay que seguirlos en el seguimiento angiotomográfico ecocardiográfico si empieza a haber gradiente empezamos a dilatar normalmente los que hemos dilatado es más o menos a los 18 años 19 años ya cardiopediatría ya los perdió en su seguimiento porque ya no los puede seguir los manda adultos pero nosotros en el servicio no los perdemos tienen citas constantes anuales y hemos redilatado gran cantidad de pacientes y bien sin ninguna complicación en este tipo de estén con el ventric no tenemos dos años no hemos tenido necesidad de redilatarlo pero estamos ciertos si los papás saben que si ahora meto a un niño a los 6 años por una cortación severa seguro lo voy a tener que redilatar a los 16 años antes de perderlo del servicio de cardiopediatría para dejarlo en un diámetro pues más adecuado y llevarlo a 20 milímetros lo bueno de estos estén es que se pueden llevar hasta 20 milímetros un 14 un 12 se pueden llevar hasta 20 milímetros con un acortamiento muy poco muy bajo Sergio Martínez nos pregunta ¿qué porcentaje de éxito tenemos con la colocación de estos estén no nos ha ido con ninguno el que más mal nos fue fue este que vieron que nos hizo sufrir y pusimos tres estén pero que haya hayamos tenido alguna complicación debido al estén hemos tenido complicaciones vasculares como todos los los que invaden este tipo de pacientes porque las camisas pues son bastante grandes para ellos pero pues esta es la opción del Béxito que es un estén que tiene un perfil más pequeño y que te deja a invadir niños más pequeños obviamente que sabemos y el papá sabe que quizás a los 16 años 18 años se tengan que revivir la carne pues agradecemos mucho alegres la invitación la verdad es que lo que hemos trabajado con este estén nos ha gustado mucho seguimos aprendiendo metiendo casos complejos pacientes pequeños que es una de las cosas que a mí ahorita me atrae mucho para poder resolver en medida de lo posible el problema de los pacientes pediátricos agradecemos mucho a todos los los que acudieron a nuestra sesión una disculpa por el retardo tuvimos un pacientito encontramos un poco de tráfico pero este muchos saludos muchas gracias muchas gracias agradecemos a los doctores por su participación así también agradecemos a nuestros asistentes damos nuestro reconocimiento al doctor Tomás Aldana Pérez y la doctora Fabiola López Madrigal y a Pablo Cedas por su excelente participación y los invitamos a que estén pendientes de próximos webinars hasta luego conmigo conmigo Gracias por ver el video